Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. En este vídeo quiero repasar sobre cómo puentear correctamente un presostato en una calefacción. Existe una forma correcta y una incorrecta de hacerlo. En algunos de mis vídeos previos le he explicado a la gente la forma adecuada de hacerlo, así que pensé que era tiempo de hacer un vídeo sobre este tema y decirle a la gente que lo vea. El presostato está justo aquí. Puede ser de plástico o de metal, los míos son de metal. La razón por la cual tengo dos es porque tengo una calefacción de dos fases, pero siempre arranca con la primera fase que la lleva el presostato de baja presión y con ese voy a comenzar. Tengo un vídeo que habla en profundidad sobre cómo solventar problemas del presostato. En este vídeo sólo voy a estar hablando sobre cómo puentearlo correctamente. En muchos switches pueden puentearlo simplemente, ya saben, poniéndolo directo, apagando la corriente de la calefacción, puenteando el switch y volviendo conectar la corriente. Eso no funciona en un presostato. Y el porqué de eso es que en la mayoría de las calefacciones modernas este es un switch normal abierto. Entonces, cuando el motor de inducción entra y se le aplica su acción al presostato y hay una diferencia de presión, ahí es cuando se cierra ese switch y permite que la corriente pase. En la mayoría de las calefacciones modernas, cuando comenzando el switch está cerrado, la calefacción es capaz de detectarlo. Una de las primeras cosas en la secuencia de operaciones de una calefacción es hacer un autodiagnóstico, donde verifica todos los límites de seguridad y se asegura de que los switches que normalmente están abiertos lo estén y los que normalmente están cerrados lo estén. Si alguno de ellos está en la posición equivocada no permite que continúe. Y si quieren una explicación más detallada de la secuencia de operaciones de la calefacción, tengo un vídeo aparte sobre eso, así que si están interesados pueden echarle un vistazo. Pero, para puentear un presostato, primero permítanme intentarlo de la forma equivocada, solo para que lo vean. Voy a desconectar ambos cables. O ya saben, voy a dejar este conectado. Y pueden puentearlo ya sea usando un cable de puente, si tienen uno, o simplemente usando un pedazo de cable. Solo lo meten dentro del conector, una punta pelada, dentro del conector y la otra del otro lado. Yo tengo un puente, así que voy a usarlo en lugar del pedazo de cable con las dos puntas peladas. Vamos a hacerlo de la forma errónea y a ver qué pasa. Si yo puenteo este presostato, lo desenchufo y puenteo los cables que van a él, de hecho voy a conectar este de vuelta, porque tiene el aislante, por lo que me va a costar morderlo. Voy a conectarlo de nuevo y pongo mi caimán aquí. Así, como pueden ver, ese switch está puenteado. Este es un switch normalmente abierto, así que al hacer esto, creo un switch normalmente cerrado en lugar de uno abierto. Así que vamos a conectar de nuevo la corriente en mi calefacción y veamos lo que hace. ¡Vamos! Normalmente, cuando conecta la corriente a la calefacción dentro de los primeros 5 segundos, la calefacción hace una autoevaluación. Así que a estas alturas ya hizo la evaluación y se dio cuenta de que este switch está cerrado, en lugar de abierto. Así que no pasa absolutamente nada. Esta es la forma errada de puentear un presostato. La forma correcta es prender primero el motor de inducción y luego puentear el presostato. Vamos a intentarlo de la forma correcta. Vuelvo a desconectar la corriente, dejo esta punta conectada, quito esta otra, ahora vuelvo a conectar la corriente, espero a que prenda el motor de inducción y luego puenteo el switch. Mi termostato pide calor arriba. Conecta la corriente de nuevo, ahí está, prendió. Ahora pongo mi puente. Voy a apagar la luz justo ahí, como pueden ver, mi encendedor está brillando. Y tenemos ignición. Así que todo está funcionando bien ahora. Vamos a apagarlo. Así que en resumen, para bypasear o puentear un presostato, tienen que puentearlo solo después de que el motor de inducción arranca. Si lo hacen antes de que el motor de inducción arranque, la calefacción se dará cuenta y no permitirá que el proceso continúe. Y quiero señalar que solo hacen esto con el fin de verificar. No deben dejar un presostato puenteado. Eso puede ser peligroso. Es un switch de seguridad. Y normalmente, las únicas veces que hago esto, puentear un presostato, es si tengo un problema donde es un problema raro y no estoy seguro si se trata del presostato o no. Hay veces que el presostato brevemente se abre y cierra y eso causa un tipo de problema o código de error que aparece en el tablero de control. A veces puede ser un síntoma como de sensor de flama donde los quemadores prenderán solo por un instante y se apagarán, pero es de hecho el presostato. Para descartar el presostato, solo para confirmar que no tiene nada que ver con él, a veces lo puenteo así y dejo prendida la calefacción por unos minutos con el presostato bipaseado para ver si el problema tiene algo que ver con el presostato. Bueno chicos, y así es como correctamente puentean un presostato en una calefacción. Si tienen alguna pregunta respecto si no entendieron bien algo, háganmelo saber en los comentarios de abajo. O si eres un técnico y tienes experiencia trabajando con presostatos y tuviste problemas interesantes antes con él, sería increíble que lo compartieras con nosotros en los comentarios de abajo también. Gracias por ver este vídeo, no olviden machacar ese me gusta antes de irse y nos vemos en la próxima. Hey chicos, conozco muy poca gente que tiene trabajos muy, muy, muy seguros y ¿saben por qué es eso? Simple, porque nadie más quiere esos trabajos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!